Vámonos. Me vas a atrapar, algún día entenderás, yo cada día te quiero más, no me puedo descuidar, o me perderé ahogado en ti, perdóname mi amor, ahora me tengo que ir. Confundido y escondido, quiero solo amarte, sin miedo a la verdad. Ven, vamos, que no hay marcha atrás, suena nunca estás, déjame encontrar una salida para amarte hasta el final. Te quiero conmigo, baby, mi tiempo a tu lado, yo quiero pasarlo, invierno, verano, tú estando en mis brazos, espero que ya nunca de mi lado tú te marches y sin miedo a besarnos vivamos enamorados. Ámame mi amor, ahora me tengo que ir. Confundido y escondido, quiero solo amarte, sin miedo a la verdad. Confundido y escondido, quiero solo amarte, sin miedo a la verdad. Sin miedo a la realidad. Sin miedo a la verdad. Algo un día entenderás, yo cada día te quiero más, no me puedo descuidar, o me perderé ahogado en ti. Perdóname mi amor, ahora me tengo que ir. Confundido y escondido, quiero solo amarte, sin miedo a la verdad. Confundido y escondido, quiero solo amarte, sin miedo a la verdad. Sin miedo a la realidad. Sin miedo a la realidad. Sin miedo a la realidad. ¡Gracias!